Fábrica de Sueños celebra el Día del Amor con invitados internacionales. Voy a ser cómplice en más de una sorpresa de amor. Y para las fans enamoradas, Servando y Florentino. Además, las competencias se hacen más difíciles. Y en vidas extremas, Vanessa y Coco demostrarán por qué son los conductores de combate. Por Sur Perú, ¡Buenazo!